¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Lunes 31 de marzo! Ayer fue un día muy movido en Tocho del Mundo. Ahí en Francia los parisinos eligieron por primera vez a una mujer como alcaldesa. Pero no es todo eso nada más. No es que sea o la mujer o no es mujer. No, no. La alcaldesa, que es la primera vez que hay una mujer alcaldesa, es la socialista Anne Hidalgo de origen español. Acuérdense de la inmigración allá en Europa como los españoles estuvieron llegando a Francia durante muchos años. ¡Muchos, muchos años! Esta debe ser la segunda o tercera generación de esas familias que llegaron a Francia. Bueno, es la alcaldesa. Por esas tierras tuvimos también la... Bueno, eso es allá en Francia. Aquí tuvimos la noticia de que se murió la hija de Octavio Paz y de Elena Garro. ¡Elena Paz! Y fíjense nada más cómo opera la vida. O sea, hoy se están cumpliendo 100 años del natalicio de Octavio Paz y un día antes del natalicio se va la hija. O sea, ya se rompió la cadena familiar, la descendencia, ahí terminó. Un día antes. Y también piensas, nunca se llevaron bien. Nunca se llevaron bien. Siempre fue muy... Pues muy difícil la relación. Y yo creo que Elena Paz Garro dijo, no, no le voy a dar el gusto. Me voy un día antes. Me voy un día. Así operan las cosas. Así operan. Y prometen que van a publicar sus poemas, sus memorias y ni hablar. Así funciona. 100 años del natalicio de Octavio Paz que decían... Había nacido en Miscuac, pero no fue el asunto así. Creo que fue en la colonia Juárez donde nació y donde vivieron. Pero eran los tiempos de la revolucía. Entonces estaban los jaloneos muy cañones. Y la familia decide entonces irse al pueblo de Miscuac. Fíjate nomás. Es decir, oye, ¿por qué estamos aquí en la ciudad? Mejor vámonos aquí al pueblo este que se llama Miscuac. Está un poco lejos. Está más tranquilo. Está más tranquilo porque está lejos de todo el desgarriate. Fíjate. Y entonces se van a Miscuac. Creo que llega ya a los seis años o algo. Por eso ayer había cierto asunto de que si había nacido en Miscuac, si había nacido en otro lado. Pero parece que fue en la colonia Juárez donde nació. Y a los seis años ya se fue a Miscuac. Bueno, aparte de todo eso, para los que creían que no me iba yo a atrever a hablar de fútbol. Saludos, Toria. Realizaron un reno creativo de vigilancia, pero arriba. No, no, hay que enfrentar. Hay que enfrentar, Dani. Yo te agradezco mucho tu gesto de, bueno, ya pasó y ya vamos a trabajar. Yo te agradezco mucho ese gesto de amigo, de hermano, caro. Eres de mi hermano. No obstante, hablaré del clásico. ¿Hubo clásico? ¿Hubo clásico? Hay varios clásicos. ¿El clásico se lo llevó? Ni nada más, ni nada menos. ¿Que el River Plate que le ganó al Boca Juniors? ¿Dos-uno? El River le ganó al Boca. Ahora sí, échense mi galería mañanera. ¡Órale! Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento, por toditos los lugares. No hay cerro que se me empine, ni cuacos que se me atore. Ahorita me estaba diciendo, Ramiro, que la nueva alcaldesa de París llegó, huyendo de la guerra civil española, llegó a Francia a los dos años. Y entonces le digo yo, ah, bueno, pues ya no está tan niña. Dice, ¿cómo no? Sí, debe tener 60. Le digo, no, es que no es lo mismo. Una cosa es que sea de tu generación y otra cosa es que sea joven. ¿Tú ya tienes credencial, no, de los adultos mayores? Sí, señor. Hay unos que todavía no. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, ¿tú te consideras de la generación ramirista? No. No. No, 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 no. ¿No? No, señor, todavía no. ¿No? No. Ni ramirista, ni... Iba ya a decir otra cosa, pero va con la nota ahorita. ¿Eh? Todavía no está por favor. Oigan, chabacos, esta historia... Gasi junto con pegado, por eso ya no pude seguir platicando con el doctor, porque viene esto. Érase un cordero atado a un madero de San Juan y pidió pan. ¿Pidió pan? Por eso te iba a preguntar si no eras ramirista, si no eras jorderista o maderista. La alcaldesa tiene 54 años. Ve, 54 años. No es de tu generación. Tú eres una generación anterior que la alcaldesa. Chava, chava. Tú eres una generación anterior. Es Matusalito. De La Paz. ¿Eh? De La Paz. Sí. O sea, tú más bien... Tú ya eres de la generación de Elena Paz Garro. Que Paz descanse. No, no, no. Tú eres de esa generación. Yo te estoy haciendo. Sí. Súmalo de... Mira. Imagínate a Paz. Imagínate a Garro. No. No. No, no, ya. Exactamente. Por eso ahí muere. Oigan, chamacos. A la asamblea del Partido Acción Nacional llegó el que andaba ausente. Gustavo Madero. No. El exdirigente nacional azul que anda buscando reelegirse. Habían quedado, hasta donde se supo, habían quedado entre Cecilia Romero y los corderistas y los maderistas, pues que los candidatos no se presentaran, pues porque si ya se iban a tocar varios puntos del partido, pues que no hubiera así pisape, ¿no? Por la cuestión de las elecciones y todo eso. Y en eso habían quedado. Pero se presentó. Cecilia Romero, la interina, que habían quedado en eso, que no fuera Madero, que no fuera Cordero. Se llaman antagónicos. Porque ellos no quieren decir que son enemigos, ni que son contrarios, ni que son rivales. Pon tú, pon tú, pon tú que los dos vayan por el PRI. Eso no los hace enemigos. Más bien los hace amiguísimos. Los hace entrañables hermanos, ¿no? Bueno, digo que no iría al evento igual que el antagónico. En este caso estamos hablando de Cordero, el antagónico. Porque no, no son rivales, ¿no? Son antagónicos. Es lo mismo. No. Es lo mismo, pero no es igual. Dani, eres mi hermano. Somos hermanos. A final de cuentas, Madero sí llegó. La asamblea realizada para integrar el nuevo Consejo Nacional se vio alborotada con su llegada. Había quien gritaba, ¡Madero! 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 Otros gritaban, ¡Cordero! 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 Otros gritaban, ¡Par de amigos, hermanos del alma! Las críticas, por supuesto, nos hicieron esperar. Lo acusaron de tramposo, de falto de palabra. Él nomás se defendió diciendo que estaba en su derecho porque no fue como candidato. No, fue como candidato. O sea, porque tú puedes decir, en este momento me presento en calidad de candidato. Y entonces la gente dice, pues qué mala onda. Pero si llegas y dices, no, soy delegado. ¡Ay, pásele, compañero! Pues sí puede. Claro, tanto Madero como Cordero dijeron, ¡Ah, entonces sí se puede! ¿Pero porque Cordero no es delegado? Cordero no es delegado. No se puede. No se puede. Porque tienen lo que ver en el PRI, señor. Madero, si es delegado, entonces sí se puede. ¿Tú eres Cordero Roner? ¿Cordero Roner? No, señor. Luego platicamos de ese asunto porque también no tiene desperdicio. ¡Órale! Tú creíste que yo no sabía, pero en el mundo nadie se salva, tarde o temprano se tiene que pagar. Porque en el mundo nadie se salva, tarde o temprano se tiene que pagar. Oigan, chamacos, estábamos oyendo a Marisela, estábamos acordándonos de ella y sirve de marco para presentar gallo, gallina y el descuaje de la doce no termina. Ahora resulta, chamacos, que para conocer a detalle las fallas, si hubiera fallas, pues ya todavía no sabemos. ¿Alguien puede asegurar que hubo una falla en la línea doce? ¡No! ¿Alguien puede? ¡No! No, no, yo pregunto porque ahora se van a tener que esperar más o menos cinco semanas para saber si hubo una falla. Sí, las autoridades de La Capirucha informaron que ya tienen lista la empresa que se va a encargar. Acuérdate que la cosa internacional y la cosa mundial visten mucho en este tipo de cosas. Siempre se dice una empresa internacional es la que va a realizar el peritaje. Se trata de la francesa TSO. A quienes les van a pagar, pues mira, no es mucho así. Contamos que todo viene siendo como una inversión para el usuario. Cuando le dieron este, cuando vieron lo de las becas para los que sacaron de los vagoneros. Es una inversión para el usuario. Esto también es una inversión para el usuario. ¡25 millones de pesos! Oye, perdóname, si tienes una bronca de ese tamaño en tu casa o en la oficina, digo, 25 millones de pesos para que sepan dónde quedó la rata o dónde se escondió la araña, puta bien, ¿está bien? Digo, no es mucho, así que digas... No, es una bicoca, señor. Si costó 100 millones de pesos. Digo, ¿25 millones? No, no digas bicoca. ¿Coca nada más hay uno? Pero esto es con otra vez. Ah, es con la... Si dices bicoca es con esta vez. Dice Dani, ya con uno basta. Con uno tenemos y nos basta. Más que suficiente. Bicoca, ¿no? Nada más hay uno. Cada día que pasa este asunto del metro nos cuesta más. ¿Por qué todavía dijeras, bueno, los 25 millones son de alguien? No, es nuestro. Ahora, entre la comisionitis en la Asamblea Legislativa, nuevos peritajes, estudios, desplegados de los involucrados y todas las horas hombre o mujer desperdiciadas por el cierre de las 11 estaciones de la línea 12, el asunto va sumando lana prácticamente tirado a la basura. Si es una inversión para el usuario. ¿Ves cómo se pone uno a cacerolear nada más a lo güey, no? Ahí el gastadero. No, inversión para el usuario. Más vale que se aceleren las explicaciones y que sean muy claritas y precisas porque les saldría muy caro a todos que el cierre de la línea 12 fuera más un asunto de golpeteo político que uno de orden técnico y de seguridad. Hay muchas cosas que están pasando alrededor nuestro que no tienen nada que ver con lo fortuito. Óiganlo, los que tienen que oír. Y si no quieren entender... ¡Órale! Por 600 pesos que me daste a la semana Como criada yo no admito tanta discriminación Yo fui titulada en las colonias y más fama Sí, a ver, ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? La bolsa, la vallego, la bondojo, te bares de pojo Siempre que me corren me dan recomendación Hasta por sus hierros quiere comer en la cocina Ya con Chava Flores, Chava Flores de Fondo Maravilloso Y aquí la obra Ya no se hará el aseo Ahora se hará aseología No es lo mismo Ayer domingo se conmemoró a nivel mundial O sea, en todo el mundo El día del trabajo doméstico En México tenemos a más de dos millones de personas trabajando en eso Muchas sin ningún tipo de prestación O siquiera un salario digno Tal vez muchos piensan que sobra Y basta con darles un trato de miembros de la familia No, hay muchos de... ¿Sabe qué, señora? Yo ya me voy La verdad es que yo ya no aguanto ¿Cómo te vas a ir, Lupe? Si eres como una madre para mí Ah, soy como una madre para usted Si, Lupe, eres como mi mamá ¿Y entonces por qué, chingados, me trae usted un uniforme? ¿Por qué? Fíjense nada más Hay unos que dicen Sí, es como mi mamá Es como una hermana más Es como una más de mis hijas Impresionante Pero bueno A todas estas que chambean en los cantones Aquí solo falta Fíjense nada más, qué curioso Solo falta una firma De Henry Monster, Peña Nieto Para que los acuerdos internacionales en la materia Se pongan en marcha ¿Por qué no se ha firmado? Solo falta la firma del presidente ¿Por qué no se ha firmado? ¿Sabes por qué? Porque dicen en los pinos Que Que la pluma la perdió la muchacha ¡Hola a ver! Chapajos en este momento Son las 6 de la mañana con 47 Estamos en Foro TV Estamos en W Radio El Mañanero está al aire Y por hoy Nadie lo puede remediar ¡Órale!